Buenos días, sean bienvenidos. Don Alex Arrington. Les voy a explicar este ritual. Se ocupan cinco velas de miel. Ahí están encendidas y tres cocos con agua. A ver si los escuchan. Cocos que contengan agua. Tres huevos con este símbolo santero que es para regresar el mal puesto. Ustedes van a encender las velas que son espectaculares. Veanlas como están encendidas. Todo este que ven ustedes aquí en este pequeño altar que tenemos por acá. Se preparan diferentes cosas, diferentes rituales, diferentes trabajos que se hacen. Está decorado. Y aquí estamos pidiendo que por medio de estos cocos las personas los vamos a preparar. Son cocos que se van a ofrecer a el Ewa en un ritual que se llama Coco el Ewa. Estos cocos se les da a las personas para que se bañen los viernes con el agua que viene dentro. Y los días martes se hacen limpias con este huevo por tres semanas. Por eso son tres huevos. Estos cocos se hacen las limpias o las barridas de huevo. Y las velas de miel están ofrendadas a los orichas y están ofrendadas a los ángeles. Estas velas lo que van a hacer es dulcificar toda aquella mala vibra y la van a retirar. Van a dejar nuestros caracoles, nuestros ángeles, la sábila que está por aquí. Este es para un negocio, ya lo tengo preparado. Aquí hay monedas, si las ven. También le estoy quitando la mala vibra. El ritual es para retirar la mala vibra y tener materiales para ser limpias. Esto se hace hasta que se consuma, se hace en el mes de octubre. Es muy recomendado. Y estos materiales que es el coco es para bañarse los días viernes. Y las limpias o barridas de huevo, con este símbolo, se utilizan los días martes. Espero les sirva y es un buen tip. Para ustedes, una buena recomendación.